Hola curiosos y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Los New York Knickerbockers, más conocidos popularmente como los New York Knicks, son una famosa franquicia de baloncesto de la NBA. Pero ¿Sabéis de dónde sale su nombre? Es una historia muy curiosa. ¿Queréis saber más? ¡Acompáñanos! INTRO Los Knicks fue una de las franquicias fundadoras de la NBA ya en 1946, bueno, realmente de la BAA, ya que cambió su nombre a NBA en 1949 al fusionarse con la NBL. Los Knicks de Nueva York, son uno de los dos únicos equipos, junto a los Boston Celtics, que siguen en la misma ciudad de su fundación, y además es la franquicia más valiosa. Pero, como sabrán los fans del baloncesto, los Knicks llevan varios años destacando, más por el glamour y los focos, que por su juego, y mucho menos por los títulos. Los únicos títulos de la NBA que han ganado, datan de 1970 y 1973. Pues ya veis, hace casi 50 años que no tocan una copa. Pero bueno, la historia no va de esto. ¿Sabéis de dónde viene eso de Knickerbockers y quién fue ese personaje imaginario? Pues resulta que, sobre un asentamiento ocupado por colonos holandeses, de comienzos del siglo XVII, localizado en la zona sur de la isla de Manhattan, justo en la desembocadura del río Hudson, la compañía neerlandesa de las Indias Occidentales, fundó en 1625 la ciudad de Nueva Amsterdam, el mayor asentamiento holandés de Norteamérica. En 1664, ese lugar pasaría a manos de los ingleses, que lo renombrarían como New York. Pues, aquellos primeros colonos holandeses, que llegaron a comienzos del siglo XVII, llevaban un tipo de pantalones, que se remangaban o enrollaban debajo de las rodillas, que se llamaban Knickerbockers o Knickers. Pero sería un abogado y escritor local, llamado Washington Irving, por cierto, tenía nombre de jugador de la NBA, el que convertiría el término Knickerbocker en un referente sinónimo o símbolo de la ciudad. Hasta 1809, Washington Irving, apenas había escrito algunos artículos en periódicos locales, y pensó que ya era hora de escribir su primer libro. Aunque él confiaba plenamente en sus posibilidades y sabía de la calidad de su trabajo, también era consciente de la dificultad de triunfar con tu primer libro, y sobre todo, de encontrar algún editor que lo publicase o simplemente que lo leyese. Así que decidió crear interés y misterio alrededor del libro, mucho antes de publicarlo. El libro en cuestión era History of New York, originalmente llamado Historia de Nueva York, desde el comienzo del mundo hasta el fin de la dinastía holandesa. Pero bueno, imagino que alguien le diría que el nombre era un poco largo. Se trataba de una obra irónica y satírica sobre la historia de la ciudad. Escribió el libro bajo el seudónimo de Diezvich Knickerbocker, y antes de su publicación, preparó su particular campaña de marketing. Bueno, hablando de marketing, recordaros que tengo un canal de marketing que es muy interesante y muy curioso. Aquí lo tenéis. Espero que os guste. Bueno, a lo que iba, este señor inundó los medios de comunicación de Nueva York, con anuncios sobre la desaparición de Driedrich Knickerbocker, un supuesto historiador holandés. Además, colocó una nota en la habitación donde supuestamente estaba alojado, este personaje imaginario. La nota decía, que si no volvía, se autorizaba a los propietarios del hotel, a publicar el manuscrito escondido en la habitación, para hacer frente a la cuenta. Este caso, envuelto de polémica y misterio, conmocionó a la sociedad neoyorquina. Y es que, incluso se llegó a ofrecer una recompensa por alguna pista. Lógicamente, Driedrich Knickerbocker nunca apareció. Y llegado el momento, los propietarios del hotel, pidieron que se publicase el manuscrito, para poder cobrar la deuda del historiador holandés. Con tanta promoción y tanto marketing, no faltaron editores, que se ofrecieron a publicarlo, y la ciudad de Nueva York, ya conocía la existencia del libro, antes de su publicación. Bueno, aquí podéis ver el anuncio, del diario Federal Gazette Ad, anunciando la publicación del manuscrito, de Driedrich Knickerbocker. En él, se hace referencia, a la misteriosa desaparición del autor. Finalmente, el 19 de diciembre de 1809, se publicó el libro, con un gran éxito de ventas. No soy así, por pena, morbo o curiosidad, pero bueno, la verdad, es que también, fue un éxito de crítica, por lo tanto, parece, que el libro era realmente bueno. A partir de ese momento, Knickerbocker, se convirtió en el término, para designar, a los neoyorquinos, de pura cepa, los descendientes, de aquellos primeros colonos holandeses, y por tanto, del origen de la ciudad. Aunque en los países latinos, Washington Irving, era más conocido, por ser el autor del cuento, la leyenda de Sleepy Hollow, me gustaría recordar, que gracias, al puesto que ocupó, de embajador de los Estados Unidos, en Madrid, recorrió, gran parte de la geografía española, sobre todo el sur, y se convirtió, en un gran conocedor, de nuestra historia, y un apasionado, de nuestra literatura. De hecho, varias de sus obras, tienen como protagonista, nuestra historia. Por ejemplo, los siguientes libros, Viaje de los lugares colombinos, Crónica de la conquista de Granada, Cuentos de la Alhambra, Historias de la Vida, y Viajes de Cristóbal Colón, y Crónicas Moriscas. ¿Qué? ¿Conocíais esta historia? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Bueno, hasta aquí el vídeo de esta semana, ya sabéis, que el jueves que viene, nuevo vídeo, y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí, en Historias de la Historia, dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de las novedades. Para acabar, os quiero recomendar seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia, estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.